35 minutos pasan del mediodía, empezó a salir el sol, ¿viste Pau? Estamos viendo acá por la ventana de la casa de la provincia de Buenos Aires hay así como una resolana, se está despejando el cielo de a poquito hablábamos acá el otro día en este programa sobre los que se cumplían 6 meses desde la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que fue en diciembre del año pasado en el Congreso de la Nación y un poco hacemos un balance de cómo se está aplicando la ley en todo el país hubo muchas presentaciones, creo que alrededor de 30 presentaciones judiciales para tratar de impedir la aplicación de la ley en particular hubo una que nos preocupó que fue en la provincia de Buenos Aires el juez Alfredo López había frenado la aplicación de la norma en los hospitales públicos nacionales juez de Mar del Plata, bueno, esa situación en principio pareciera que está resuelta pero para hablar sobre este tema y cómo se está aplicando la ley en la provincia de Buenos Aires y qué perspectivas hay, estamos en comunicación con María Victoria Anadón ella es subsecretaria técnica administrativa y legal del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires María Victoria, ¿cómo estás? Buen día, Gabriela PPT Salud desde Radio Provincia Hola Gabriela, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos Bueno, ¿qué nos podés contar sobre qué están viendo ustedes desde el Ministerio de Salud en lo que tiene que ver con la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, en principio tenemos cifras auspiciosas respecto a los que nos encontramos en diciembre del 2019 había 86 municipios que no garantizaban la práctica ILE y hoy a junio del 2021 quedan nada más que 20 municipios con los que todavía nos queda mucho trabajo por hacer y por otro lado pasamos de 196 establecimientos en toda la provincia que garantizaban la práctica y ahora tenemos 449, o sea un 129% más Bien, perdóname, voy a hacer la aclaración para los oyentes La práctica ILE es la interrupción legal del embarazo Exacto No es interrupción voluntaria, es en los casos, por ejemplo, de violación, ¿no? Exacto, lo que la Corte había establecido como constitucional en el famoso fallo FAL es decir, el aborto por causales eso tampoco se podía practicar en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires hubo una política bastante obstructora incluso por la gobernadora María Eugenia Vidal, la ex gobernadora y con la llegada de Axel Quintos a la provincia queda priorizado el acceso en principio a la interrupción legal y con la sanción de la ley el año pasado a la interrupción voluntaria del embarazo Esa priorización que hizo Axel Quintos, entre otras cosas también posibilitó que nosotros compráramos misoprostol al laboratorio de producción pública de la provincia de Santa Fe así que pasamos de cero misoprostol distribuido al momento en que llegamos a 36.000, más de 36.000 tratamientos de misoprostol ahora, a estos días eso, bueno, para nosotros es muy importante no solo porque nos implica la soberanía de los jueces, las personas gestantes sino también porque hay una cuestión de soberanía sanitaria respecto de comprar a un laboratorio público cuando se judicializa esa causa que vos mencionabas abrieran a la del plata también fuimos convocados por el gobernador Cicillot a formar una mesa de trabajo porque nos preocupaba que esto pudiera tener algún efecto dominó era una cautelar muy complicada porque además también declaraba inconstitucional la ley de cautelares o sea, un poco nos ponían una encerrona y lo que más nos preocupaba era que los trabajadores de la salud y las trabajadoras sintieran algún temor respecto de aplicar la ley que está vigente y que es una política pública en la provincia bueno, por suerte la cámara el tiro abajo es a cautelar con un fallo súper contundente pero nosotros ya quedamos con una mesa instituida de trabajo en la que estamos con el Ministerio de las Mujeres con la Fiscalía del Estado con la Asesoría General de Gobierno y el Ministerio de Justicia porque no queremos que ningún caso que se judicialice termine siendo una excusa para poner en el predicho la aplicación de este derecho María Victoria, esto te voy a pedir si podemos profundizar un poco porque esto sería también darle un respaldo a los profesionales de la salud de todos los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires que, digamos, a los que se le pide que realicen esta práctica de interrupción voluntaria del embarazo que esté detrás el acompañamiento legal de la provincia a través de esta mesa que vos decís que armaron por pedido del Gobernador Kicillof es importante, ¿no? para darle tranquilidad a esos profesionales totalmente que todos los trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia incluso aquellos que estén en establecimientos privados sepan que cuentan con una mesa técnica de asesoramiento para cualquier situación en la que se judicialice la interrupción del embarazo María Victoria, buen día Paula Vistañino de este lado Buen día, Paula La ley dice que la práctica debe realizarse en los 10 días corridos después de que se llega a una clínica o a un hospital público esto quería que lo aclaráramos bien o a un hospital público y que es hasta la semana 14 del embarazo ¿qué pasa si se cumple el tiempo? si se llega a una sala de salud, hospital y no se consigue la práctica sobre todo hablo de casos de ciudades chicas quizás donde no es que vos tenés un hospital, otro hospital estás en el conurbano, venís a la ciudad de Buenos Aires o estás en la ciudad y te vas al conurbano digo, con mayores distancias, ¿no? y que a veces puede resultar muy difícil, sobre todo en personas que no tienen movilidad en chicas, personas gestantes jóvenes ¿qué recomendás? ¿qué se puede hacer? ¿se puede hacer una denuncia? se puede hacer una denuncia se pueden comunicar por cualquier medio incluso usando los teléfonos que tiene en este momento el ministerio para otro tipo de comunicaciones como el 148 de cualquier manera que se comuniquen con nosotros que nos lo hagan saber porque nosotros rápidamente intervenimos la directora de GED en Salud, Sabrina Balaña armó mesas interdisciplinarias en todos los efectores podemos trasladarnos podemos buscar el traslado de la persona que no está pudiendo acceder al derecho y por supuesto que lo trabajamos para que se pueda acceder sin poner obviamente el compromiso a la salud de la persona gestante bien, eso es muy importante porque, o sea, no solo es denunciar sino poder acceder al derecho, ¿no? garantizar el acceso al derecho porque ustedes podrían colaborar en ese traslado o en que llegue a un lugar donde sí se pueda hacer totalmente de hecho lo hacemos constantemente porque tenemos todavía algunos jefes de servicio en algunos hospitales que no solo son objetores sino que a veces se convierten en obstructores y vamos derivando hacia otros hospitales hacia otros establecimientos donde sí lo podemos garantizar y lo hacemos constantemente que laburo con Estela Díaz y Lucía Poto en el Ministerio de la Mujer nos hemos dedicado estos seis meses de implementación de la ley a trabajar en eso para que todos efectivamente puedan interrumpir el embarazo y ese es su deseo Claro, María Victoria porque nosotros sabíamos también charlábamos la semana pasada por ahí que hay algunas ciudades en las que no es tan sencillo acceder a la práctica y hay otras ciudades en las que sí, ¿no? que hay más recursos o que no sé si esto tiene que ver exclusivamente con una decisión política del intendente o la intendenta de implementar bien digamos garantizar el cumplimiento de la ley o con qué tiene que ver Bueno, los casos en los que los hospitales son municipales es decir, que no tenemos un establecimiento provincial la decisión política del intendente o de la intendenta por supuesto que influye mucho de todas maneras hay una ley digamos que tienen que garantizar por eso a nosotros eso nos permite más allá de todas las discusiones con los intendentes y las intendentas garantizar la derivación para que la persona pueda interrumpir el embarazo estamos mucho más expuestos obvio cuando no tenemos establecimientos provinciales a lo que quiere o no quiere hacer el intendente y en tu experiencia en paralelo ves que también hay desconocimiento a veces además de este temor digo se está trabajando con el médico con todo lo personal del hospital digamos porque a veces puede haber un médico que lo quiera hacer y todo su alrededor no lo ve de otra manera digo hay capacitaciones con esto además de aclarar déjame María Victoria que es cuando hablamos de IVE bueno cuando hablamos de aborto es con pastillas no hay un procedimiento quirúrgico es un procedimiento muy simple se hace un aborto seguro justamente a través de la provisión de proveer pastillas ¿no? a las personas que quieren hacerlo sí nosotros estamos trabajando constantemente en talleres de formación con los profesionales de la salud fundamentalmente respecto de las posibles consecuencias jurídicas que muchos deben tener eso además hicimos mucho en la pide cuando estábamos a cancelar el juez federal de Mar del Plata nos comunicamos inmediatamente con todos los directores y directoras de los hospitales para que no bajaran un mensaje equivocado y también estamos intentando trabajar con los colegios profesionales con los colegios médicos porque sabemos que a veces hay algún mensaje un poco confuso respecto de posibles consecuencias legales o jurídicas que puedan tener y creemos que eso tiene que ver con alguna mirada sobre la política de la soberanía de los cuerpos que entonces se amedrenta un poco al personal de salud con eso así que estamos muy activamente trabajando para desarmar todos esos simones bueno todavía nos queda obviamente un camino por recorrer pero es importante que desde el propio poder ejecutivo se impulse el trabajo de esta manera María Victoria te agradecemos muchísimo la comunicación con la radio pública de la provincia de buenos aires no muchas gracias a ustedes y que tengan buen día hablábamos con María Victoria Ana Don ella es subsecretaria técnica administrativa y legal del ministerio de salud de la provincia de buenos aires